Bienvenidos a Botella al Mar. En esta ocasión les quiero recomendar una película y un disco que tienen que ver con la misma obra que se refiere a El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, una canción ultra famosa internacionalmente, pero creada aquí en Chile, además en un contexto muy particular. En una época esto fue creada un poco antes del golpe y con el tiempo se masificó, se ramificó y se transformó en una canción universal y se hizo un documental sobre esto que se llama Himno, que es el documental que les quiero recomendar y también hay un disco que también se refiere a esta canción, así que de esto es lo que vamos a conversar ahora en Botella al Mar. Aunque trato que estos vídeos no estén tan vinculados a la contingencia y estén un poco perdidos en el tiempo, esta vez si el vídeo está detonado por un estreno que va a existir la próxima semana de un documental chileno llamada Himno. Ese documental que se los recomiendo desde ya, se estrenó el año pasado en Inedit, está dirigido por Martín Farías con ayuda de él en Carni y se demoran como tres años en hacerlo y cuenta la particular historia de la canción El pueblo unido jamás será vencido. Una canción realizada por Sergio Ortega y Eduardo Carrasco de Quilapayún, que de alguna forma se basó en un tema de Brahms y que se hizo en un momento muy particular en lo político, porque fue unos meses previo al golpe, como un llamado a unirse para frenar de alguna forma las ideas golpistas que estaban ahí, ¿cierto? Pero bueno, vino el golpe y esta canción de alguna forma mutó en su contenido como una forma de resistencia, sobre todo en el exilio y al no tener mayor referencia de lugar, de nombres, se empezó a utilizar también en otras luchas, en otras resistencias y así se fue expandiendo por el mundo. El documental cuenta toda esta historia desde su origen, el contexto y cómo esto se fue moviendo, porque cuáles son estos pasos para que una canción se transforme en una canción de lucha tan icónica, donde hay, como cuentan los autores de la película, más de 150 grabaciones de esta canción en más de 25 idiomas, entonces es un hito, realmente es un himno. Mi primer concierto grande fue en el año 98, que se hizo un homenaje a Allende en el Estadio Nacional por los 25 años del golpe. Eran hartas artistas y bueno, primera vez que, de hecho, yo que conocí al Estadio Nacional. Fui con algunos amigos y el primer grupo que toca fue Intigimani. Intigimani finaliza su concierto con el Pueblo Unido y no sé por qué yo pensaba que no era tan conocido, porque yo lo escuchaba antes y decía, oh qué bueno este tema, por qué nadie lo toca o no sé, pero no sé, ilusamente, como que sin saber tampoco la historia ni el contexto, pero pensé que no era tan famoso y tengo un recuerdo de todo el Estadio Nacional cantando con el puño en alto este tema y fue muy emocionante para mí, siempre recuerdo ese momento. Y desde ahí, bueno, después obviamente ha seguido apareciendo por distintas razones, además distintas versiones que uno va conociendo, pero para mí creo que es uno de los grandes, grandes temas chilenos que se han hecho y bueno, al final, como dice el documental, un himno. Así que los quiero invitar a ver ese documental. Bueno, en el documental hacen mención a varias versiones y hay una muy en particular en la que se detienen un poco también y que es bien novedosa y la creó un norteamericano, pianista, compositor, llamado Frederick Jasky o algo así y que él, luego de ir a ver un concierto de Inti Gimani, donde escucha esta canción, le llamó tanto la atención que luego él crea, bueno, el mismo título en inglés, The People United Will Never Be Defeated y que hace 36 variaciones de este tema. Esto es muy como música contemporánea, al piano, entonces en el 75 la compone, luego se estrena y de ahí han habido distintas versiones y una obra importante dentro del mundo pianístico, digamos. Así que me llamó la atención, la empecé a escuchar en las distintas versiones que encontré y es súper interesante. Son 36 piezas cortitas divididas en 6 partes donde de alguna forma agarra la canción y como que la estruja saca diferentes cosas de ahí mismo y vuelve a armar una obra de alguna forma. Bueno, un ejercicio bien musical y como les digo, muy ligado a la música contemporánea porque tiene ciertas características como que de repente cierra el piano o hay que silbar o deja una parte a la improvisación. Hay algunas citas también, algunas canciones también de lucha porque este compositor en general estaba ligado a ciertas acciones políticas, al mundo izquierda y lo que les voy a contar es bacán porque en la función que yo pude ver cuando vi la película fue en Lausage hace unos meses y bueno, la gracia es que después de dar el documental y hablar con los realizadores, por primera vez de manera masiva esta obra se tocaba en Chile por el pianista chileno además primera vez que Gustavo Miranda, que es un cabro joven que es pianista, seco y que tocó esta composición entera y fue muy emocionante también porque después de además haber visto el documental y luego ver, o sea, escuchar esta obra, bueno, impresionante y terminó con el teatro lleno cantando además al Pueblo Unido, así que fue muy emocionante y bueno, hay una entrevista súper buena, se las voy a dejar, que le hacen el arraigo Beethoven a este pianista chileno para que lo conozcan también y ahí hablan mucho de esta obra, como está en seis partes y cada sexta parte está dividida en estas seis variaciones algunos interpretan que cada variación es un dedo y la sexta sería como el puño el puño el puño y bueno, esa es una interpretación, pero Gustavo Miranda decía que, algo que sí, que es más conceptual, de que las cinco primeras eran más libres y la sexta como que recogía todas las otras y armaba una nueva lo que llevaba a argumentar de que siempre era necesario volver atrás para continuar ¿cierto? como ir siempre mirando hacia atrás como un ejercicio de memoria que es muy ad hoc, obviamente, también a lo que está conectado esta canción bueno, en resumen, les recomiendo el documental Himno ojalá lo puedan ver es una muy buena historia una bella película no solo con entrevistas, sino que también hay alto archivo es interesante ver cómo ocurrió todo este fenómeno y bueno, es un muy buen documental y por otro lado este disco que son estas variaciones ¿cierto? en torno a esta canción para piano hay distintas versiones así que la pueden encontrar también les recomiendo ambas cosas por último, para que las conozcan y eso eso sería por ahora El Pueblo Unido que va a ser vencido una bella canción también si es que no la ha tomado tanta atención tienen que escuchar ese tema eso bueno, soy Lucho y esto fue Botella al Mara vamos a ver ¡Gracias!